Vamos a la isla de La Palma de inmediato, 12 de agosto, lo hemos venido diciendo y hemos regalado entrada ya para el freestyle que vamos a vivir, el primero de los cuatro que vamos a tener en Canarias este año y siempre Juan Carlos de la Paz está con nosotros, organizador, el que está al frente y bueno pues nos trae la última hora en la noche de hoy, vamos a saludarle, Juan Carlos buenas noches, bienvenido una vez más a Cronómetro Cero. Buenas noches Cipriano, buenas noches Cristina y buenas noches Canarias, el mundo del motor y bueno felicitar a toda la afición por el espectáculo que hubo este fin de semana en el sur de Tenerife y a ustedes por la cobertura que dieron del mismo. Gracias a Dios, aprovechamos de ello. Bueno Juan Carlos parece que me llamaste hace unos meses, oye Cipri nos ponemos a trabajar un año más, como que este año vamos a esperar un poco, no, 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 un año más vamos a traer el freestyle a Canarias y empezamos en la isla de La Palma y mira están las fechas ahí, está todo el mundo comprando entradas ya en los supermercados SPAR en la isla de La Palma. Buen cliente, buen amigo de Cronómetro Cero que en el rally Senderos de La Palma estuvieron con nosotros y la gente nos para buscando porque 12 de agosto, antes de que te vayas de vacaciones, nosotros las vacaciones nuestras las hemos preparado así, para saber que esa fecha, el 12 y el 19 en Tenerife tenemos que estar. Luego nos dicen las otras, ¿cómo va viviéndose lo de la isla de La Palma en el paso que te han abierto el campo de fútbol para montar ahí el espectáculo? La verdad que estamos contentos Cipriano, los eventos en principio de La Palma y Tenerife están funcionando, están funcionando muy bien, en La Palma el ritmo de entrada va bastante bien, podemos decir que un sector de La Grada, cuidado que La Grada tiene como 6 sectores, uno de ellos ya está vendido y el otro va por la mitad, por lo cual estamos contentos, sabemos la afición que hay al mundo del motor en la isla de La Palma y creemos que vamos a tener un buen evento. Pues aquí tenemos las de la isla de La Palma, las tenemos aquí, en el césped, en la silla, que miras para arriba ahí y sacas fotos, bueno pues lo vamos a vivir, ¿cómo es el nombre exactamente Cristina? Lleides, Lleides Freestyle, Lleides Freestyle, bueno pues en la isla de La Palma, cuéntanos qué vamos a ver, oye por cierto podemos ver imágenes compañeros de las últimas ediciones que las grabamos y estuvimos en todas, las que se celebraron en Canarias, ¿qué vamos a ver en el paso? Bueno Cipriano, comentarte que tenemos cerrado a Leo Fini, un piloto italiano inscrito en el campeonato del mundo de Freestyle Motocross, de que vamos a tener a Edgar Torrontera y lo más importante deportivamente hablando, deportivamente hablando, lo más importante es que vamos a traer por primera vez el tándem, el tándem a Canarias, consiste en que dos pilotos saltan y hacen Freestyle en una misma moto. Espera, 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 ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser los dos en la misma moto? A ver, a ver, aclarame eso, eso no se ha hecho nunca, ¿no? Sí, sí, Cipriano, como lo oyes, quiero decir, el tándem está dentro de la modalidad del FMX, del Freestyle, la palabra lo dice Free, libre y Style, estilo libre, y dentro de esta disciplina cabe todo, quiero decir, ya hay dos pilotos en el mundo saltando juntos en una misma moto, haciendo Bafli, haciendo Roxoli, haciendo trucos del FMX, del Freestyle, y eso lo veremos en el Jade Freestyle Show Tour Canarias 2023. Qué bueno, oye, siempre nos buscan algún cambio, el año pasado fue el del fuego, que llamó la atención a todo el mundo, el espectáculo que montaba, y este año, bueno, estaremos pendientes de ese salto con dos pilotos en la propia moto. Espectáculo alrededor, me imagino, muchísimo, ¿no? Porque se prestan al espectáculo los propios pilotos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, viene también Psycho Doll, que es el espectáculo del fuego que vimos el año pasado. Sí, sí, vienen también, están con nosotros en el Tour, vienen desde Polonia, y también tenemos siete pilotos, siete rayos de BMX, de patín, y puede haber algún skate por ahí que está por confirmar, ¿vale? En cuanto a motos, vamos a tener a siete pilotos, y repito, Leo Fini lo hemos cerrado, Edgar Torronteras, lo tenemos con nosotros, Guillén Navas, Antonio Navas, Mar Piñol, con Body Variant, quiero decir, una locura. En cuanto a nivel deportivo, Cipriano, lo puedo decir con la boca llena, de lo mejor de España. Qué bueno, qué bueno. Hablamos del 12 de agosto en El Paso, en la isla de La Palma, pueden comprar las entradas ya, que están a la venta, y se pueden agotar incluso en todos los supermercados de Pari, me dijiste, alguien de motos también en La Palma, ¿no? Sí, hay una tienda de motos que se llama DIC Motos, que está en Santa Cruz de La Palma, ahí lo tenemos habilitado como punto de venta físico de entrada, a nuestro amigo Juan Carlos Lachel del Paso, también está habilitado como punto físico de entrada, y todos los SPAR de La Palma, y evidentemente Tomatique.es. Tomatique.es, está siendo muy práctico para todo tipo de entradas, hay una seguridad, tiene el ticket también, o sea, tiene la entrada. 12 de agosto, La Palma, atención La Palma, que ahí estaremos, nosotros vamos a estar ahí también, porque estemos de vacaciones con el programa en el mes de agosto, pero estaremos ahí en la isla de La Palma el día 12. Tenerife, como bien dices tú siempre, Tenerife nunca falla, y tremendo como van las entradas ya para el 19 en Arona, ¿no? Ah, no, lo de, o sea, ya esto es otro tema, Tenerife, Arona, Playa Las Américas, agosto, ya ha recibido, esta es la cuarta edición de Freestyle Motocross Internacional, entonces digamos que el evento se ha consolidado, la plaza se ha consolidado, por lo cual ya hay una cultura de Freestyle en el sur, en esa instalación, Antonio Domínguez, y por eso el tándem, por eso siete pilotos BMX, porque tenemos que dejar el listón alto, porque es una plaza que está acostumbrada a recibir buen nivel, entonces la gente está respondiendo, Cipriano, podemos tener vendidas a día de hoy 1.200 entradas, a 60 días del show, con lo cual creo que vamos a superar lo del año pasado, que ya fue impresionante. Que ya no solo por lo de las motos, sino en sí el espectáculo, el fuego, el sonido, Torrontera quedándose con la gente, realmente es un poco todo el show que se monta, Juan Carlos, alrededor, hasta los amigos que hacen la propia cola en la entrada, las marcas que montan allí, sus vehículos y sus motos, la venta, es el ambiente un poco que se vive, ¿no? Sí, sí, es un evento del motor, sin lugar a dudas, es un evento de las dos ruedas, y pues se transmite la magia de la familia del motor. Nuestro evento también es familiar, hemos visto nuestros eventos al niño, a la madre, e incluso al abuelo, y que no tienen nada que ver con la familia del motor, de la afición. Entonces digamos que arrastramos los dos públicos, porque es que vale la pena ir a ver un evento de estos una vez en tu vida, ¿no? Y concretamente lo que viene a la Palma y a Tenerife, sin lugar a dudas. Estamos viendo imágenes incluso de La Gomera, estamos viendo imágenes de Gran Canaria, hemos visto imágenes de alguien que levantó al público, un patinete, ¿cómo te esperas tú que un patinete levante al público? Fíjate, que no lleva ni siquiera motor, ya las bicicletas las habíamos visto, pero lo del patinete fue brutal, ¿eh? Sí, sí, hablamos de Alex Gonga, un piloto del País Vasco de Bilbao, concretamente, 15 años, Cipriano, subcampeón del mundo en estilo libre de patín, y medalla de bronce en el game, quiero decir, 15 años, ¿eh? Y con 15 años tirarse por esa rampa, sin gas y sin freno, es lo que más impresionó a la afición, ¿no? Bueno, nos está viendo mucha gente de Gran Canaria, de Lanzarote, de La Gomera, de todo el archipiélago. Ya hemos hablado de Tenerife el 19 de agosto y el 12 en La Palma, ¿qué más sorpresas nos tienes? Que no tengo más fechas, dime algo más. Yo creo que el martes de la próxima semana, Cipriano, ya te puedo decir la fecha de La Gomera, estaremos en La Gomera en el mes de septiembre, te concretaré la fecha al martes, estaremos a la venta también desde que sepamos la fecha, ya estuvimos el año pasado, y destacar de La Gomera que los pilotos dijeron, chiquitita pero matona, que están acostumbrados a eventos de 30, 40, 50 mil personas, y dijeron que recibieron mucho calor para las mil personas que habían allí. Ellos sintieron que habían como 3 mil o 4 mil. Entonces La Gomera, la verdad, que muy contentos también, y Gran Canaria nos iremos al mes de noviembre por el calendario del Basque del Gran Canaria. Estamos sujetos un poco a eso. Hay mucha demanda de ocio y de entretenimiento en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo cual nos tenemos que ir al mes de noviembre. Muy bien, pues Juan Carlos, nos queda fecha para hablar de ello. Si te parece el último programa de este mes de julio, te damos otro toque para que nos deis ya la última hora, pilotos, demás y tal, y saber cómo van las entradas de La Palma. Recuerden esa tienda de motos en Santa Cruz de La Palma, pero supermercados de par, hay en todos lados, en la isla de La Palma, donde pueden comprar las entradas. Y aquí en Cronómetro Cero todavía nos quedan, de La Palma nos quedan tochitos, pero de Tenerife vamos a tener que pedirte, porque ya hemos regalado como... Bueno, no voy a decir la cantidad. Juan Carlos, como ves, todos somos Cruz Roja. Fui, ya vendí dos papeles, dos, ¿cómo se llama? Dos hojas de estas, las pagué y ahora me dieron dos más. Me tienes que hacer un visum de 10 euros, que te guardo estos dos números para ti, te los hago en la antena para que si salen ya sabes que son tuyos. Me tienes que hacer un visum de 10 euros, dos numeritos de Cruz Roja del oro, porque tú sabes que Cruz Roja somos todos. Y tú sabes que soy vendedor nato, o sea que aprovecho... No, 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 brutal, brutal, comercial, periodista, yo la verdad que impresionante. Cipriano, quiero decirte que gracias, decirle a la afición y al público general, a la Sociedad Palmera, que compren sus entradas para ver el evento el 12 de agosto en el Campo Fútbol del Paso. Y nada, que este tour ya va a arrancar, Cipriano, te daré, iremos hablando, te irá dando información, pero en principio ha arrancado muy bien. Felicidades por traer a Canarias un espectáculo como ese, y hablaremos a final de este mes, en el último programa, para animar un poquito más si cabe en la isla de La Palma el día 12, que ahí estaremos nosotros y las cámaras del cronómetro. Juan Carlos, felicidades, gracias por los regalos que nos haces a Canarias con traer espectáculos como esto, como bien decía, un espectáculo familiar, donde no solo va el padre, el abuelo, el niño, lo disfruta y sin peligro, disfrutamos muchísimo. Muchísimas gracias, buenas noches, Juan Carlos. Cipriano, que vaya bien, adiós Cristina, y saludos a toda Canarias y a la afición. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.